Y en esta justa del saber y el periodismo nos encontramos acá, grandes exponentes para tratar, acaso, de poner en jaque el título que ostenta una homilce, una homilce pizarro que durante el año 2021 y 2022 fue ganando en la mayoría de las contiendas. ¿Mayoría? Diría que... La mayoría, la mayoría. ¿Porcentaje teníamos a decir? Ah, yo te estaba elogiando y vos me estás cargando como que me quedo corto. No, no. ¿Mayoría? ¿Te queda chico el mayoría? No, quiero ser más específico. Pero cuando hablás de porcentaje, ¿cuánto crees en Mice que ganaste en el año? 75%. Para mí es un 60. Porque lo demás se reparte un poco. 50 y pico. Para mí es un 60%, sí, 60% seguramente. Es un montón, porque lo demás se reparte entre tres. Es un montón. Y te diría que entre dos... Un 75 y el 25 entre ustedes tres. Igual, medio que tiene que ir a balotaje. Sí. No sé si llega al 55. No, con votos comprados de antemano también. Con un clientelismo a la vista de todos, claramente. Pero bueno, no vamos a quitarle mérito. Si van a hacer denuncias, háganlo en la justicia y demuéstrenlo. Bueno, dale, si hacemos denuncias, las hacemos en la justicia. Mientras estamos charlando, simplemente, de un dato. Todos hemos traído un dato para esta justa del saber y del periodismo. No se sabe cuándo fue la última vez que tuvimos un dato. Porque la semana pasada fue tu cumpleaños y lo celebramos como... Elimina datos. Lo celebramos sin datos. No fue el cumpleaños. La semana pasada hicimos una apertura de imitadores de famosos. Muy buena, muy buena. Ojo que mañana puede haber novedades de la apertura de imitadores de famosos. No, no, no. Muy bueno. Que me van a despedir con una apertura de imitadores de famosos. Exactamente. Y cuando vuelvas del Mundial te vamos a recibir con un montón de imitadores de famosos en persona. Todos con máscaras. Bueno, vas a tener que mirar acá y decir, este para mí hace a Clos. Bueno, tenemos un dato, tenemos título. ¿Quién es acaso...? Voy a arrancar yo. Arranque. Mi título es Iluminada y Eterna. Muy bueno, Juan. Qué buen título, Juan. Te felicito. Como aquella canción de Ricardo, ¿no? De Valentín Alsina. Yo veo el buzo de Juan. Me vi ayer grabando en La Bomonera, hoy en El Monumental. Simplemente para introducir. Mi título es Boquita Record. Boquita Record. Es mi título. Qué bien. Agrabar un copete y traer un dato. Prepará la foto. Prepará la foto y el video son claves. Es que si hay foto. Hay video. Como diría Cata Bonadeo. Exacto. Emilce sigue sin título. No tengo título. ¿Querés que tire uno para que sigas pensando? Miren este momento, ¿eh? Ustedes sigan a Emilce, que todavía está pensando el título. Clemente va a tirar el título del dato. Primero en el cine, después en la NASA. Muy bueno, chicos. Gracias, chicos. Tres buenos títulos. Gracias, chicos. Bueno, y pongan... Yo te sugiero, Emi, poner el dato de Emilce. Y la gente te va a votar igual. ¿Ok? Boquita Record. Primero en el cine, después en la NASA. Iluminada y eterna. Y el dato de Emilce. ¿Cuál prefieren? El dato del clientelismo político. Una vez más, en su peor expresión. Esta es una prueba de la democracia mejorable. Y que no todo el mundo tiene que votar, ¿eh? Es el mejor sistema que tenemos. Pero qué tan perfectible. Bueno, pero... Y yo creo que para que sea perfectible tiene que haber voto calificado. En algún momento no va a poder votar cualquiera. En mi dictadura democrática... Estás como... En los últimos... Tres años. Seis días, podría decir. En los últimos seis días tomó mucha fuerza esta idea en vos. Sí. Lo estás comunicando un montón. Exactamente. Debo haber entrado mucho a Twitter. Sí. Pero bueno... Está con el tema de quién es el voto calificado, calificado por él. Sí, claro. Y bueno, el que quiere el voto calificado, es el que quiere calificar el voto en líneas generales. Sí, no, no. Pero que un comité, más o menos, diga... Sí, este no. ¿Cómo en el boliche? Comité formado por nosotros. Exacto. Nosotros vamos a designar al comité. Exactamente. Estoy contento que haya vuelto un dato, ¿eh? Porque algunos lo dan por muerto. Emílce. Primero, 10 votos. Sí. 70% de Emílce. Juan Díez, Clemente, 15, Matías, 5. No leí. Me da mucha bronca. Yo lo quiero agradecer. No leí ninguno de los tres. No leí ninguno de los tres. Yo ya no he leído otras veces, ya estoy curtido. Yo tengo la piel curtida, no tengo ningún problema. No tenemos ganas de leer. No está muy bien de piel. Ya lo sé. Emílce, 70% de los datos recién comenzados, los primeros guarismos sobre la buena. El Clemente Italiano es lo mejor que nos ha pasado este mes hasta que empiece el Mundial. Por favor, quiero al Clemente Italiano. Lo queremos cubriendo el Mundial. Cubriendo el Mundial el Clemente Italiano. ¿La erotizará? ¿Querrá que le facheara el amor? Para mí sí. ¿Quiere fachar el amor? ¿Quiere un encuentro más? Faltó un poco de... Piri, 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 piri. ¡Claro! Pero qué lindo. ¡Claro! ¡Aló! Buenasera. ¡Mmm! Amor, quiero el de Milce. ¿Les puedo decir algo? Me incomodó. Tiene que ir preso este chabón. Me incomodó, me incomodó. Este chabón tiene que ir preso. Es el último dato esto. Es el último dato. 58% Emilce, 17% Clemente, 15% Juan y 10% Matías y Juan. No lees, no lees Matías y Juan por ahora. Se nos está yendo de las manos. Los primeros votos, acaso. Vamos a seguir actualizando. Al 4, 7, 68, 61, 104, 3. Hola, yo creo que tiene que ganar Emilce, porque los datos de ella son confiables y no vende humo con el título, así que ni lo necesita. ¿Qué decís? Redondo, no tengo nada más para decir. La persona que más vendió humo, me duele. La más falsa, la que más distancia tiene entre título y desarrollo de datos. Sin duda, siempre. Sin duda. Me da broma. Hoy no. No, no, en general. Estamos hablando de Emilce sin título de datos en esta jornada. ¿Me tienen entre ceja y ceja? No. ¿Te estás riendo de mí? ¿Te estás riendo de mí? No. ¿Estás hablando de mí? En italiano, por favor. Está hablando a mí. Está hablando a mí. Ahora sin me, hijos de puta. A mí, a mí. Les pido cariño. 68, 61, 104, 3. Salud, buenas tardes. Buenasera. Me parece que voy a votar en Emilce, aunque no tenga el dato. Mentira. Aguante, boca. Vamos, matata. Emilce 55, Clemente 18, Juan 14, Matías 13. Matías y Juan siguen sin leer por ahora. Tremendo, tremendo. Yo tengo una historia muy linda de la NASA y el cine. No, no. Yo soy un narrador. No gusta contar historias. Soy un narrador. No puedo creer que hayamos llegado al momento del dato. Pero es que por eso le dije, no le pongas título. No va a ganar igual, si va a ganar igual. Yo soy un trovador, un jugular. Esto demuestra que a nadie le importa el dato vertido. Le hago pregunta a estos tres juglares. ¿Ustedes creen realmente que es como una obediencia debida a lo de la gente? ¿O que realmente confían en mi criterio? No, yo creo que te ríes, Emilce. Con lo tuyo. Te ríes en la mitad de la frase. La gente nota un leve desequilibrio en vos a la hora de hacer un dato y te cuida. Quiere ayudarte. Entiende lo importante que es para vos. El valor que le das a esta compulsa es central. Perdiste dos veces, insultaste, tiraste cosas. Y el popo lo te ama. Te vio mal, te vio mal la gente en la derrota. Y el popo lo te ama. Emilce también, levantando o bajando el pulgar. Emilce tiene que aprender a perder y aprender a ganar también. ¿Cómo ven? Sí, claro que sí. Pasando pies de carga y cuando... Sebastián dice, ¿acaso el verdadero Last Dance de un dato? Sí, sí, sí. Ojalá Dios te oiga. ¿Tu fillo en italiano? ¿Eh? Tu fillo en italiano. ¿Cómo tu fillo? ¿Cómo se dice? ¿Tu fillo? Un tufo, un tufo. Un tufo. Un tufo, un tufo. Qué bien lo dice el italiano Josema, ¿eh? Josema en italiano. Hola, buenas ceras. Pronto. Ese Clemente italiano es buenísimo. Yo me lo imaginaba a Cleve con unos mostachos así divinos para arriba. Esos más mexicanos, el Clemente mexicano. Yo con mostachos quedo así. Qué rico el mostachos. Marido de Baluna. Exactamente. Dice Perdo de Quisiado. Camilo. Señora, señores, estamos frente al ocaso y por qué no, tal vez la muerte de una de las mejores secciones del programa. Amustia todo pasista. Voy a citar a la querida Emi. Ese tipo de bigote en particular, el bigote Dalí, bronca irracional. Ay, sí. Terrible. No lo puedo entender. Dos minutos restantes. Emilce baja del 50 al 49. Clemente suma 20. Yo lamentablemente leo porque tengo 17. Y Juan con 14 no leo. Faltan dos minutos. Todavía pueden dar vuelta el resultado, amigos. También nosotros... En Twitter. De este lado también hay un grupo de trovadores, de juglares que nos criamos escuchando un Antonio Carrizo, un Héctor Larrea, un negro González Oro. Nosotros sentimos... Un Hugo Herrero Martínez. El peruano Parlanchín. Sí, pero claro. Para nosotros, Emilio Estevanovic. Son gente que a nosotros nos marcó para siempre. Por eso queremos contar historias. Perro verde. Ulises dice, Matías va a bardear a Boca. Juan nos va a contar una historia. No, no va a bardear a Boca. Para mí no. Juan nos va a contar una historia. Clemen un datazo. Pero Emilce... Emilce es Emilce. Lástima que sea de raci. No, lástima nada. Es súper campeona. Lástima. Súper campeona. Lástima. Que respeten la... ¡Hola! Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo andan? Y como siempre, vamos a seguir apoyando a la matataneta antes de que se vaya. Somos pocos. Y las de sus últimos datos. Ni siquiera el viaje generó pena. Emilce, vende humo, como siempre. Atrevido. Hoy yo creo que tengo el mejor título del año. Pará, Juan de inflarte. No, bueno, está bien. Yo sé que no garpa tanto como qué rico ese culo que hice alguna vez, pero... ¿Eso fue un título? Sí, porque los castores tenían una glándula con olor a vainilla, con gusto a vainilla. Ah, que se hacían perfumes con eso. A pesar de los penes, los nazis y la caca. Todo eso está presente en nosotros. Cuando había mucho dato de nazis. Se termina un dato. Sí. Última función. Las dance de un dato finalizando encuesta. ¿Y qué faché? ¿Hay algún mensaje, Gonzalo? Son los últimos. Emi dice, ¿qué se siente haber hecho mierda una sección del programa con tu impunidad, tu descarada, tu despachatada? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Emi? Orgullo. Decime qué se siente. Igual quiero decirle que primero no me gustó cómo arrancó el mensaje, pero cuando dijo mierda con muchas ganas... Con R, con tres, cuatro R's. ¿Siente lontananza, Perlenazzi? No, no sé. Ok. ¿Termino? No. ¿Perdimos todo? Me muere. Finalizando encuesta y finalizando batería también. ¿Pierde el periodismo? No lees, Juan. Sí, por ahora leen todos, lamentablemente leen todos. ¡Uno más! ¡Aló! Espero que Milza y todos sus seguidores estén muy contentos. Gracias a todos ustedes... Está enojado. Estamos ante la muerte de un vato. No se escucha nada. Tal vez la mejor sección de este programa. Pero... Está en un inodoro. Julio Ramos se revuelca en su tumba en nombre del periodismo. Impresionante. Pero cuando algo termina, no es que comienza algo mejor, quizás... Una nueva hora comienza. Horizonte. Claro, está comenzando. Quizás algo distinto, no mejor, pero distinto. ¿Aplaudimos, Emise? Finalizando encuesta, últimos votos, más de 150.000 votos recaudados a boca de urna. Fuera malas vibras. A bocajarro para expulsar las malas vibras. En Twitter, la encuesta de Todo Pasa. Emise ya se siente ganadora porque es un resultado irreversible. Decime qué se siente, Emise. Resultados finales. Ganadora de un dato, Emilce Pizarro con 41%. Arrancó en el 70. Otra que Lula Bolsonaro. 10 minutos más y no lee. ¿Quieren dejar abierta la votación 10 minutos más? Arrancaste en el 70. En el segundo lugar, contra Todo Pronóstico, Juan Ferrari con 21%. Bien, Juan, bien igual, Juan. Clemente Honroso, tercer puesto con el 20% a solo uno de Juan. Y yo a tres de Juan, 18, Leo. Para desgracia. Bien, Matías. Cerrá, Matías. De toda nuestra audiencia. El último dato de la historia. Sí, el último dato de todos los tiempos. Wow. Co, pero el video que tengo impresionante por suerte se ve. Ah, tiene video. Tiene foto y tiene video. A ver, el daca de Emilce que no sabemos en el título. Yo no tengo video, no tengo título, pero el dato es que en Dinamarca hay un partido político, y esto es real, que está liderado por una inteligencia artificial. ¿El de Santi Ciri? ¿El Partido de la Red? Sí. Era la idea. El partido no se llama Partido de la Red, se llama Synthetic Party, y el líder es un chatbot con el que vos hablas. Boti, Boti Presidente. Se llama Leaders Lars, y con él cualquier ciudadano puede hablar a través de la plataforma Discord. Progresista, conservador, te preguntarás vos, Matías. No. No, el partido es sintético. Lo que hace literalmente significa que homogeneiza... Es un algoritmo. Bueno, resumen las compulsas y preguntas de la audiencia... Todo lo que le parece contrastar... Y trata más o menos de hacer un ponciopilatismo. Viva Hitler y Mahatma Gandhi. Hace una mezcla de eso y dice, bueno, lo que vamos a votar es eso. Yo no discrimino a nadie. No. Ni al que ama Hitler, ni al que no lo ama. Exacto. Yo respeto todo. Sale mucho el partido. ¿Quién soy yo para opinar? Ustedes se cagan de risa. No sé cómo se dice en italiano. Ustedes se ríen. Sí. Pero esto está funcionando y tiene votantes. El 80% del... No, no. Todavía no se presentó una elección, pero está en eso. Se llama Synthetic Party y el líder es un chatbot. Mirá qué bueno, ¿eh, Mí? Sí, aplaudimos a Emilce que con este dato ganó para la gente que no tenía ni siquiera un indicio de que se trataba el dato de Emilce. Muy interesante. Ah. Iluminada y eterna es mi dato y tiene que ver obviamente con la visita de Coldplay a la Argentina. Bien. Y de sus pulseras. Porque obviamente traigo actualidad, rigurosa actualidad. Argentina, Buenos Aires específicamente. Lidera el reciclaje de pulseras, la devolución de pulseras. Lo hablamos todas las semanas. Lo habló Harry en la transición. Yo no estuve. Se dijo unas 20 veces. 95% para la Argentina. Iluminada y eterna. Porque... No, ahora es 95. Después de los shows de Coldplay. La robó nuestro dinero. Seguido por Santiago de Chile, Bogotá, Colombia y Lima, Perú, que son los que menos devuelven, ¿no? Con el 82% de... Poco, muy poco. El dato se muere porque vos sos su principal defensor y no pudiste traer un dato... Disculpen, yo cuando están charlando con Harry, a mí no me dejan formar parte. Me dicen que vaya a comer la sobra de sus almuerzos. Se rompió la alianza. Entonces yo no pude escuchar. No hay alianza. No va a haber alianza. Vos sos la única que haces salir. Alianza de Penny. Cabezón, anda a comer nuestras sobras. Y yo me voy a almorzar ahí, rápido. Te las tiran al piso para que comas ahí. Como el del pianista. Exacto. Es un Adrian Brody. Bueno, Clemente, iluminanos y eternos. Sí, por supuesto. Como buen narrador les voy a contar que cuando empieza la carrera espacial, en la década del 60... Espacial. Espacial, eh. Los cubetes, los cubetes a la luna. La NASA. Flight to the moon. La expresión y la cuenta regresiva. Te estoy hablando mal porque ya me cuesta el español a mí. Te están mareando. Exactamente. No lo inventó la NASA, ni tampoco Rusia, sino que lo sacaron de una película. Como no sabían cómo hacerlo, cuatro. 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 Trimarchi. Dale, due. Bueno, había una película de 1929. Si podés poner, Manu, las imágenes, si es que las tenés, es una película que se llama La mujer en la luna de Fritz Lang. Claro. Es un bravo inmune que tiene en un momento un despegue a la luna y eso lo inventó Fritz Lang. ¿Y por qué lo hizo de atrás para adelante, para atrás, para adelante? No sé cómo es. Porque dijo, si empezamos a contar a partir de uno, no vamos a saber cuándo terminar. Si contamos de 10 a 1, sí sabemos cuándo terminar. De ahí lo sacó la NASA y a partir de ahí, si pasó en el cine, pasa en la NASA. El mejor dato. Se deberían haber ganado. ¿Y ustedes quieren matar a la selección con esos datos que nos traen? Genio, Clemen, el mejor dato. Clemen, sos el uno. Y del mejor país. El uno total. El Clemen del bien. Yo voy a hablar de Samantha Ramsdell, la mujer con el récord Guinness a la boca más grande del mundo. Y ustedes tienen que ver esto, tienen que ver a Samantha Ramsdell, que puede poner una manzana completa en el interior de su boca e incluso morder 4 hamburguesas con queso, me gusta que sean con queso, al mismo tiempo. Mirá lo que es la boca, cuando te das cuenta que el motivo por el cual te hicieron bullying es tu superpoder. Ese pulgar, ¿acaso se lo puede meter junto con 100 pulgares más dentro de la boca? ¿Qué estás pensando de mí? Para dimensionarlo, Ramsdell sube videos a sus redes, puede chasquear sus dedos dentro de la boca, se mete la mano y dice... ¿Y a lo mejor es cuánto, Matías? Adentro de la boca, más de 6 alfajores. Tinelli estuvo en la gama de títulos, es una cosa impresionante. La mandíbula la abre 6 centímetros y medio entre dientes de arriba y abajo, fue cerciorado en un centro dental, quedando así inscrita en los récords Guinness como la mujer con la boca más grande del mundo. Toda mi vida he sido insegura cerca de mi boca, ahora lo celebro. He convertido uno de mis mayores defectos en mi mayor activo. Lo que te hace único es tu superpoder, dice Samantha Ramsdell, boquita récord. Mirá lo que es esa boca. Impresionante. No se puede creer, ¿no? Kilómetros de hamburguesas entran en esa boca. Impresionante. Uy, una copa se está metiendo, una copa entera. Está muy bien. La verdad que valía la pena, es el hipopótamo de Pamper. Pero ven que en datos no se puede morir con los datos que trajeron hoy Clemente y Matías. No, mirá lo que es la boca, pensá cómo la cargaban, pobre, cómo se mofaban de ella. Y hoy es récord mundial. ¿No se la imaginan siendo contratada para una película porno? Para mí le ofrecen plata. Lo primero que pensaste es cuántas entran. Yo pensé, digo, debe haber hecho una prueba. ¿Con pitos? Sí. ¿De meter más de uno? Es difícil porque para meter más de uno... Bucaque. ...tienen que venir cuatro pubis hacia ella. Y es difícil, pero ¿cómo se...? No, pero ¿cómo se...? Si nos organizamos... Que se junte, claro, que puedas poner uno al lado de la otra es imposible. ¿Cómo hacés para poner...? No, bueno, back to back, un back to back. No, pero tenés cuatro caderas que están... Espalda con espalda, Matías. No, pero no se puede. Uno va de arriba. Por ahí al revés van... Yo no vi, ustedes vi... Como torso con torso o espalda con espalda. Tres pubis juntos... Ingresando a un mismo... Yo no vi. Fíjate en aquellos videos vas a encontrar un montón. Sí, hay, 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 hay de todo. Poné lo que quieras. Ingresando. Hay de todo, sí. Ingresando y saliendo. Poné todo tipo de humano, lo que quieras. No sé ni cómo lo busco. Bueno. ¿Alguna vez probaste cuántas galletitas te entran en la boca? No, no. ¿Te considerás de boca pequeña? O alfajores. No, en la época... O sea, en la época de Marcelo, que se metían los alfajores, claro. Creo que era tres jorjitos. ¿Vos te metiste tres jorjitos? Chiquitos, los chiquitos, los del paquete, chiquitos. ¿Cómo tres chiquitos? No hay manera que te entran tres jorjitos. No te entran tres jorjitos. O sea, ingresarlos. De diente de arriba, diente de abajo, poder morder... Apertura, claro. Morder ese sándwich de dos panes son jorjitos y un queso es un jorjito. Un fantoche para mí a vos ya te queda grande. Triple. Claro. Y acá llega Marto, Santa Valla, con tres jorjes. Directamente para que Milce haga la prueba del sabor y se meta. El alfajor a Edo. Agradecemos a la familia Edo, Valdés, por estos tres de maicena. No hablás nunca más. Estos son más altos que el Jorge. Y son más chiquititos de tamaño. Son muy... Son bombón. Las circunferencias más pequeñas. ¿Cuántos decís que... Alfajor bombón. Y horizontal, Emi, horizontal, como así, tic, 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 tic. No, Umi, me... No... Qué bocota. Impresionante. Hay que probar esto. Y, Milce, esto termina con Milce comiéndose un alfajor. Comasa. Una gran familia emprendedora. Y yo te voy a acompañar y me voy a comer un alfajor. Si vos lo haces, yo te acompaño con uno. Vamos todos, Milce. Cada uno se come un alfaja. Por favor, te pido. Y mientras comemos el alfajor Arranca todo pasa en vivo Hasta las 5 de la tarde Con Liam Gallagher por supuesto Y esto es Live Forever Una